¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Y por qué es tan importante en nuestras vidas? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras emociones, así como las de los demás. Implica ser consciente de nuestras propias emociones, controlarlas de manera efectiva y utilizarlas para guiar nuestros pensamientos y comportamientos. Desarrollar la inteligencia emocional nos ayuda a mejorar nuestras relaciones personales, reducir el estrés y tomar decisiones más acertadas en nuestras vidas. Para desarrollar la inteligencia emocional es importante practicar la autoconciencia, la empatía, la autorregulación y mejora nuestras habilidades sociales. En resumen, la inteligencia emocional nos ayuda a tener vidas más plenas y satisfactorias, al ayudarnos a comprender y gestionar nuestras emociones de manera efectiva. ¿Listo para comenzar tu viaje hacia una mayor inteligencia emocional? Empieza hoy mismo y descubre el poder que hay dentro de ti. Si te gusta este contenido, sígueme, dale a like y visita mi blog, magicanif.com, que ahí descubrirás muchas pautas para desarrollarla. Muchas gracias y a seguir creciendo. Ah, y no olvides compartir a alguien que creas que le va a venir muy bien y que le va a ayudar. Muchas gracias. Hasta pronto.